El Gobierno de la Sangre El Chí a través del cuerpo Que tiene que ver con un componente Totalmente psicoemocional en gran parte Cuando ustedes revisan textos como Mashuja Hablamos que el estancamiento de Chí Que quizás son de los síndromes más famosos Abiertos en medicina tradicional china Que tienen que ver con este aspecto de la madera Son de los síndromes más emocionales Y casi Mashuja dice Definitivamente el estancamiento de Chí Tiene que ver con cuestiones totalmente emocionales Hoy vamos a hablar de la histamina Si la vez pasada no les hablé Hoy les vamos a hablar y ahora vamos a hablar del peritoneo Y la manera como la madera es supremamente importante Para hacer la regulación de las vías de flujo libre Del chiento del cuerpo Por eso hablábamos la semana pasada La fibromialgia es de dolor tan intenso Que en muchas patologías se presenta No siempre, obviamente no fibromialgia Es sinónimo siempre de estancamiento Chí Eso hay que considerarlo por supuesto Pero en gran parte sí que tiene que ver Con la parte psicoemocional Revisen las historias de sus pacientes Y se van a llevar una gran, gran, gran sorpresa Para todos ustedes desde Bogotá, Colombia Los saludo a esta última parte Hoy vamos a terminar No voy a prolongar más esto Camilo, los canales Yang Sí, se los debo No, no se los voy a ver Quizá en otros videos tutoriales Se los voy a explicar un poquito más Pero me enfoqué un poco más en los GIN Teniendo la importancia de todos los SAC Y teniendo la importancia de que la mayoría De nuestros pacientes consultan Por patologías muy crónicas a veces Bueno, entonces No, 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 no No, no, no No quiero alargar más este tutorial Ya vamos 18 partes Es algo ya muy extenso Para la mayoría de nosotros Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón Muchísimas gracias por el apoyo Siempre con ustedes, por supuesto Y hoy vamos a empezar entonces hablando Ya no perdamos más tiempo Esta última partecita En la que hablamos de el general Y ya para terminar la parte de hoy El general más allá de la leyenda Hablábamos entonces la semana pasada De todo este tipo de cosas Hoy les voy a hablar ya Para cerrar un poco acerca del general Vamos a hablar acerca De este neurotransmisor Que es la histamina La histamina es un neurotransmisor Que no había estado asociado Quizá a muchos procesos Fíjense en ustedes lo interesante Pero cuando ustedes revisan Y los invito a que revisen Cualquier texto de dermatología O cualquier texto de psiquiatría Vamos a notar muy bien Que los pacientes que tienen Cuadros de ansiedad muy crónica Estrés muy crónico Frustración muy crónica Irritabilidad muy crónica Van a presentar Por ende Una La presencia de esta sustancia Que se conoce con el nombre de histamina La histamina está muy involucrada En los procesos alérgicos Estoy hablando Dermatitis atópica Estoy hablando incluso asma Fíjense en ustedes Pero vamos a verlo hoy Un poco dentro del contexto De lo que discutimos La última vez En la parte anterior Acerca de las funciones Precisamente que tiene la madera Y ya con eso vamos A terminar estos video tutoriales Que espero que hayan aprendido mucho Yo también aprendí mucho Con ustedes Bien Interesante Les hablaba un poquito Acerca de un síndrome Que se llama Estancamiento de chi hepático El estancamiento de chi hepático Conduce a un estancamiento De la sangre O sea que la sangre no fluya Y muchas veces El estancamiento de chi hepático O el estancamiento de shre Al mismo tiempo Son de las causas Más frecuentes De por qué una mujer Que le llegaba A los ciclos regularmente Cada 28 días De un momento a otro Dice Oye Que raro Ahora me está llegando Cada 45 días Cada 50 días Cada Si Entonces uno dice Ok Tienes un retraso menstrual Sabemos que no es embarazo Entonces ¿Qué hay de fondo? Hay muchos síndromes Dentro de la parte De la ginecología Que pueden explicar eso Entonces hablábamos De Por ejemplo Las mujeres Con factores emocionales Muy crónicos Pueden ocasionar Este tipo de cosas Por ejemplo No solamente eso Sino El estrés Bueno El estrés El ejercicio Por ejemplo Pero Por ejemplo Ovario poliquístico Piensen ustedes El ovario poliquístico Es una de las causas Que hace que se prolongue más Digamos El ciclo menstrual No todo ovario poliquístico Es este síndrome Por supuesto Pues sí Hay un estancamiento Chishwe Pero muchas veces Puede ser debido a otros factores Por ejemplo La humedad Desde la tierra Y otras cosas Adicionales Que son bastante interesantes ¿Vale? Bien ¿Qué hace la histamina? La histamina Es el neurotransmisor Que está muy involucrado En todos aquellos procesos En los que yo tengo Lo que yo les decía Ansiedad profunda Estrés profundo Por eso No se les haga raro Que los pacientes Que por ejemplo Sufren de dermatitis atópica Les empeore los cuadros Siempre y cuando Tengan cuestiones Muy emocionales ¿Qué hace la madera? Permitir el libre flujo Del chi La histamina Está muy involucrada En los procesos De irritabilidad mental Sí Es un neurotransmisor Muy involucrado En esto Hablábamos ya De la serotonina De la dopamina Sí Y otros adicionales Pero la histamina Está muy involucrada En esos procesos Que es algo muy Muy interesante De estudiar La histamina Cuando ustedes tienen Una gran tormenta De histamina En el cuerpo Lo que empiezan a hacer Es prolongar La fase luteinizante O sea La fase en la cual Sí Se supone O sea El ciclo menstrual Tiene 14 días No me voy a demorar Mucho en esto El día 14 Es la ovulación Acá empieza el sangrado Sí Y acá Pues obviamente termina Para volver a empezar Todo el ciclo Esa segunda fase Es la fase luteinizante La liberación del ovocito Para permitir ser fecundado Más o menos En un ciclo normal De 28 días Viene en el día 14 Sí Ahí estamos En el día 14 ¿Ok? Cuando yo hablo Que la histamina Prolonga la fase luteinizante Es esta segunda fase Del ciclo ¿Sí? Entonces ya no dura Otros 14 días Para permitir el inicio Un nuevo ciclo Fíjense en ustedes Sino que esta segunda fase Lo que hace es prolongarse Y prolongarse Y prolongarse Y prolongarse Entonces por eso Entonces por eso la mujer Entonces por eso la mujer dice Uy que raro Ya no a los 28 días Me iba a llegar Sino que ya Han pasado No sé 35 40 días Que quizás son De los síntomas Más frecuentes Cuando nosotros Hablamos de estancamientos De chi Eso es muy interesante Hablando un poco Acerca de la histamina Por supuesto ¿Sí? Entonces La histamina Es la responsable Si yo quiero asociarlo Dentro de la occidentalidad A todo lo que nosotros Llamamos como síndrome De estancamiento Dentro de la madera Estancamiento de chi O estancamiento de chi Bueno Es interesante también Determinar un poquito Yo les hablaba a ustedes De la encefalopatía hepática La semana pasada Hablar un poquito Acerca de esto ¿Sí? La histamina Actúa sobre la permeabilización De la barrera Amatoencefálica Y tiene que ver Con dos receptores Uno H1 Uy perdón H1 que está En la barrera Amatoencefálica Y uno H2 La barrera Amatoencefálica Para los que no conocen Es la barrera Que entre la sangre Y obviamente Las neuronas Voy a dibujar acá Una neurona Esto es una neurona ¿Listo? ¿Listo? Entonces Entre la sangre Y las neuronas Yo tengo barreras ¿Sí? Esas barreras Se conocen Con el nombre De barrera Amatoencefálica Que lo van a formar Unas células Que se llaman Astrocitos También se les ha llamado Astroglia Pero los astrocitos Forman como esa barrera O sea Son como los guardaespaldas Que dicen Oiga A las neuronas Y el tejido nervioso De la sangre Que trae tantos componentes Voy a permitir La entrada De algunos Sí De algunos No ¿Sí? Bueno Eso es muy interesante Por supuesto Pero Lo que hace la histamina A través de La activación De alguno de estos Dos receptores No recuerdo en este momento ¿Cuál? Sí Pero uno de estos Cierra la permeabilidad Y el otro Permite abrir la permeabilidad O sea Permite que todas las sustancias Que no deberían entrar Ahí sí entren ¿Listo? Eso lo hace la histamina ¿Qué relación tiene la histamina? Imagínense Si la histamina Está muy relacionada A los síndromes de estancamiento Nosotros conocemos Que en la madera También hay un síndrome Que se llama viento ¿Sí? El viento se origina Crónicamente Después de que yo tengo Tanto estancamiento Chi Estancamiento Chi Muchas veces puedo generar fuego Y del fuego Yo lo que La analogía que les hacía Que hacían los chinos Si yo prendo una fogata Arriba va a empezar A nacer el fuego El viento Disculpen Pasa igual Entonces el viento Va a generarse Va a empezar a ascender Y va a causar Mucha patología neurológica ¿Sí? Pues imagínense Mis queridos amigos Que la histamina También puede ser responsable Precisamente De la permeabilización O sea Que si yo tengo toxinas En la sangre Pueden llegar a penetrar Directamente Al encéfalo Y producir Realmente Mucha alteración En este caso Entonces Miren la asociación Tan interesante Que tiene la histamina Con eso mismo Que Asociaban Quizá de alguna manera Al viento ¿Sí? Que los chinos Asociaban al viento Y miren la asociación Tan interesante Con la patología neurológica Sí que tiene mucho Sí que tiene mucho que ver Por supuesto Hay alimentos Que obviamente Tienen un gran contenido O más bien Permiten descargar En el cuerpo Mucho más Histamina Por supuesto Tiene que ver Con algunos alimentos Procesados Y demás cosas Eso es interesante Camilo Es supremamente interesante Y más que interesante Es supremamente importante ¿Sí? Para nosotros Por eso hablamos Que la histamina Que está muy presente Que es la O La El neurotransmisor Involucraba En los procesos Al final De irritabilidad ¿Sí? Porque En serio Pregúntenle Por eso les digo Psiquiatría O cualquier dermatología Se van a dar cuenta Que esas patologías Inclusive ¿Saben qué? Mucha patología De dolor neuropático La patología De dolor neuropático De fondo Fíjense en ustedes Ese dolor ¿Sí? Manifestado por Muchas veces La presencia de viento En medicina china Que es muy Violento Que es Que estanca la energía Que causa dolor Que está presente También obviamente Otros factores Como por ejemplo El calor O el fuego ¿Sí? También tiene muy involucrado Precisamente El proceso emocional Si yo tengo Un paciente Neurológicamente Irritable Emocionalmente Tiene Una posibilidad De presentar Dolores Mucho más intensos Mucho más agudos ¿Sí? Entonces Esta relación Es increíble Es impresionante Definitivamente La histamina Está Involucrada En esos procesos Pero no solamente De permeabilización De la barrera Amatoencefálica Sino que también De la permeabilización Intestinal Cuando ustedes Ven por ejemplo En los procesos Que lo dice Lo dice ¿Qué? En su libro Texto David Kion Él hablaba mucho De los cirujanos Que él muchas veces Entraba a cirugías De pacientes Con intestino Irritable Y los cirujanos Le mostraban Muchas veces Esa parte Intestinal Y parecía Como Pues precisamente Estaba bastante Comprometida Pues no estaba Totalmente Acítica Que es la presencia Del líquido En cavidad Por supuesto Que no Pero si Tenía Un gran Componente Inflamatorio Todos Esas Todos Esos Intestinos Tenían un Componente Muy muy Inflamatorio Esos Pacientes Con colon Irritable Tienen Mucho Componente De madera Si Si lo Tienen Que ver Que definitivamente Pues acá Tendría Que Entrar Obviamente Todo Este Aspecto Del Chi ¿Qué Dice La Tradición China Con Chi En Todo El Organismo Pero Algo Especialmente Con Algún Chi Involucraba Especialmente Que Era El Chi De La Tierra Entonces La Madera Si Permite El Fluir Del Chi A Todo El Cuerpo Pero Permite También Que El Movimiento De La Tierra Se Maneje De Manera Armónica O Que Yo Tenga Una Adecuada Movilización Y Demás Cosas Si Fíjense En Ustedes La Madera Igual Tiene Que Ver También Con Todos Los Procesos Específicamente De De La Fasia Una De Las Fasias Más Grandes Precisamente Corresponde Al Peritoneo Entonces El Peritoneo Es Obviamente Hace Parte De Tejido Conectivo Pero Me Permite Abarcar O Me Permite Abrazar De Alguna Manera El Hígado Con Todas Las Estructuras Corporales Específicamente Abdominales Que Es Lo Interesante La Conexión Hacia Arriba La Tenemos A Través De Una Vena Que Es Perdón Que Es La Vena Cava La Vena Cava La Vena Cava Que Obviamente A Través De Las Venas Suprahepáticas Se Van A Conectar Con La Vena Cava Es La manera Como Tiene La Madera O El Hígado La Conexión Directamente Perdón El Hígado La Conexión Con El Corazón Y Lo Otro Pues Obviamente Hace Referencia A Esa Partecita De Que La Envuelve Toda Esa Estructura Abdominal Definitivamente Y Que Tiene Pues Obviamente Mucha Implicación Con Respecto A La Tierra Entonces Miren Lo Importante Que Tiene Ahí Porque Tiene Una Conexión Directa A Través Nuevamente Teoría De Fasias Nuevamente Toda La Estructura Digestiva Por Una Parte Dos Es El Que Recibe La Sangre Y Tres También Tiene Que Ver Mucho Con La Parte Genital Genitourinaria Listo Que Es Algo Supremamente Importante Porque Va Envolver Uno Las Trompas De Falopio El Útero Si Fíjense En Lo Importante El Recto Si Entonces Fíjense En Lo Importante Que Tiene Que Ver La Madera Dentro De La Teoría China Podríamos Decir Que Claro Gobierna Todo Esto Que Es El Movimiento Del Chi Específicamente De Tierra Órganos Genitales Por Eso La Patología Muy Asociada A Madera Se Tiene Que Ver De Manera Secundaria En Tierra Dos En Toda La Parte De Los Genitales Por Supuesto Si Toda La Parte Genital Es Importante Que Lo Podemos Asociar Un Poco A Través De Esa Teoría Que Es La Teoría Obviamente De Facias O Más Bien La Teoría En La En 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 La En En Como Consideramos Nosotros El Yuen Entonces A Través De Un Punto Que Es Hígado 12 Muy Cerquita A Un Canal Nervio Femoral Arteria Vena En Este Caso Pero A A Través Del Canal Femoral Se va Originar Una Vena Que Es La Granza Fena Que Definitivamente Va A Ser La Que Nos Va A Comprometer Porque Este Canal Femoral Es Importante Que Es La Parte De Conexión Interesante Y Importante Con Toda Esa Estructura Que Se Con El Nombre De Peritoneo Que Viene Siendo En Parte Fasia De La Madera Del Hígado De La Manera Como Nosotros Gobernamos Toda Esa Parte Abdominal Y Geniturinaria Por Supuesto Entonces Fíjense Lo Importante Es A Través De Ese Canal Femoral Que Todo Ese Peritoneo Y Parte De La Cavidad Abdominal Tiene Una Conexión Directamente Con El Miembro Inferior Y A Través De Ese Miembro Inferior ¿A En Que Sale Esta Granza Fena Que Va Descender En Este Caso Por La Región Más Interna Del Miembro Inferior Por Supuesto ¿Sí? Entonces Correlación Anatómica Específicamente Que Pase Por Donde Pasa El Recorrido El Yoyin ¿Sí? Del Yoyin Del Pie Que En Este Caso Pues No Pero Si Podemos Explicarlo A Través De Eso Si Uno Quiere Considerar Un Poco Lo Mismo Que Hemos Estado Tratando De Hacer Un Poco Con El Resto De Meridianos En Este Caso Todo El Complejo De Los Meridianos Yin Obviamente Ahí Está Un Puntico De Acupuntura Que Es Interesante Que También Nos Permite Asociarlo Que Es Hígado O 12 ¿Sí? Por Supuesto Ahí Por La Zona Del Canal Femoral Entonces Miren Lo Decía La Fisiología Yoyin Es Permitir Que Todo El Chi En El Cuerpo Fluya De Manera Armónica Que Tiene Que Ver Mucho Con La Part Emocionalidad Claro Que Sí Que Tiene Que Ver Muchísimo Con La Manera Como La Tierra Funciona Que Tiene Que Ver Mucho Con Esos Colon Irritable A Través De Neurotransmisor Que Hoy Aprendimos Que Se Histamina Que Permite Hacer La Permeabilidad Que Tiene Que Ver Mucho Con El Cerebro Y Por Eso Esa Conexión Que Hacemos A Través Del Canal Revisen Ustedes Cualquier Texto De Medicina China Esa Esa Rama Interna Que Termina Allá Arriba En El Punto Más Alto De Las 100 Reuniones En el Bai Y Por supuesto Entonces Miren Lo Interesante Miren Lo Bonito Que Tiene La Medicina China Por Supuesto Dentro De Lo Que Podemos Caracterizar Y Lo Que Podemos Ver Dentro De La Fisiología Obviamente De Este Canal Que Es Tan Bonito Pero Que Definitivamente Es Tan Importante Porque Es El General Si El Organizador Al Final Y Al Cabo Que Tenemos Que Obviamente Considerarlo Nosotros Siempre El General Y La Invitación Es A Esa Pacientes Que Ustedes Tengan Con Trastornos En Tierra Miren Madera Pregunten Hay Muchos Pacientes Si Desde El Colon Irritable Se Puede Explicar Muchas Veces Por Esas Alteraciones De Explotaciones De Madera Hacia Tierra Si Hay Que Preguntar Involucren La histamina ¿Por Que Los Procesos Como El Asma Mejoran Con La Medicina China Por Lo Mismo Por La Modulación De La Mismo Histamina Que Es Lo Que Hace Al Final La Acupuntura Por Eso Los Procesos De Dermatitis Atópica Que Hablamos De Calor En Las Superficies Viento Y Demas Cosas Mejoran Mucho Con La Medicina China Al Regular Y Al Permitir Nuevamente Que El Chi Fluya A Través Del Cuerpo De Manera Armónica La Salud Según La OMS Un Estado De Completo Bienestar Físico Emocional Económico Por Ende Salud No Tendría Nadie Según Ese Concepto Tan Cerrado Que Hace La OMS Para Mi La Salud Vista Desde La Medicina China Es Garantizar El Adecuado Fluir Del Chi A Través Del Cuerpo Bien Sea Con Un Pensamiento Una Emoción Acupuntura Medicina China Alimentación Por Supuesto Entra Acá Yo No Estoy Dejando De Lado Absolutamente La Alimentación Sino Que Siento Que Hay Grandes Ramas De La Medicina Funcional Por Ejemplo Hoy En Día Tan De Moda Que Ha Hecho Grandes Avances En Esto Pero Que Nosotros También Podemos Entrar A Complementar Si La Medicina China Tiene Muchísimo Que Aportar Y Desde el Taoísmo Hablando De Eso Del Adecuado Fluir Del Chi A Cuales Yo Me Siento Abanderado Yo Tomé Esa Banderas Les He Dicho A Todo El Mundo Y Sigo Repitiendo Lo Mismo Trabajemos Sobre el Chen Cosas Supremamente Importantes Supremamente Interesantes Y Supremamente Fascinantes Bueno Mis Queridos Amigos Hasta Aquí He Llegado Yo Para Mi Ha sido Un Gusto Un Placer Verlos En Todas Estas Partes Camilo Hay Quiz Si Hay Para Que Ustedes Pongan En Práctica Todo Eso Que Han Aprendido El Día De Hoy Espero Que Han Aprendido Cosas Muy Valiosas Yo También Las Aprendí Que Le Hayamos Dado Un Poco Más De Suelo Desde La Parte Occidental La medicina China Sigue Dando Grandes Sorpresas Yo Me Sigo Emocionando Mucho Con Los Los Casos Con Todo Lo Que Vemos Y La Medicina China Me Ha Abierto La Posibilidad También De Trabajar Con Mis Pacientes Eso Que Es El Chen Que No Lo Hacen En Ningún Seguro Médico Porque La Medicina Muchas De Se Se Volve Un Negocio Más Que Porque Otra Cosa Los Despido Les Agradezco Mucho Su Tiempo Acá Con Mis Grandes Amigos Que Favor Que Eso Es Lo Que Nos Falta Pero Por Encima De Todo Que Lo Que Estén Haciendo Ahorita Los Haga Muy Felices Independientemente Lo Que Sea Si Estén Dedican A Esto Perfecto Si Dedican A Otra Cosa Pero Que Sea Su Propósito De Vida También Invitarlos A Eso A Seguir Porque Hablando Un poco De La Madera Recuerden Que Sea En Base A Nuestro Actuar Diario Les Mando Un Gran Abrazo A Todos Ustedes Gracias Por Acompañar De Una Vez Más Nos Veremos No Se En Otro Vídeo Tutorial Que La Verdad No Tengo Idea De Que Será Un Abrazo Para Todos Ustedes Desde Bogotá Colombia Camilo Les Dice Que Tengan Lindo Sábado Chao Chao Chao